bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno hoy en esta ocasión estamos aquí en la casa de la señorita victoria de más de 100 años de construcción de esta finca y aquí estamos grabando lo que es un pedacito más de lo que es su casa aquí tiene a juan pablo segundo de este 15 lo regaló victoria se lo regalaron en san juan a se lo regalaron en san juan una de sus hermanas y se lo se lo regalaron allá allí en la vicaría de lo que es la virgen de san juan mire pues está muy bonito el detalle victoria le pueden mandar saludos a uno de mis suscriptores de república dominicana que se dice llamar viper si le puede mandar un saludo un suscriptor de república dominicana que nos pidió saludos de en uno de nuestros vídeos entonces la señorita victoria te manda un saludo desde aquí desde rinconcitos de lagos de moreno entonces ya ya hicimos noción a lo que fue tu saludo en uno de mis vídeos y espero que te guste también recibe bendiciones ya que nos mandas bendiciones y nos estás apoyando en el canal señorita victoria gracias por mandar el saludo a nuestro suscriptor bueno entonces ya recibiste el saludo mira aquí está otra vez el papa y juan diego y la virgen de de guadalupe aquí tiene este otro cuadro este otro cuadro victoria usted lo compró y yo lo compré está muy bonito verdad este es parecido a que es el mismo verdad bueno pues miren aquí también me voy a pasar miren aquí está su ventana de la señorita victoria aquí es donde usted se sienta para estar a gusto victoria sí o cuando le tocan verdad por aquí se asoma a ver quién es miren cuánto tiempo tiene ya con estas violetas victoria si siempre le han gustado tenerlas aquí miren pues estas son las violetas de la señorita victoria las tiene muy cuidadas aquí están floreando y pues también te las presentamos esta dice que era blanca victoria se le acabó verdad que se le quebró la maceta se empezó a secar miren pues esta es la ventana que tiene aquí la señorita victoria donde cuida sus sus violetas y es donde se entretiene la victoria miren acá tiene un cuadro también este es más antiguo la victoria sí sí se acuerda de dónde llegó este cuadro ya lo tenía su mamá bueno pues miren también aquí este es su papá victoria es una pintura lápiz verdad ahora sí lo mandó ahí tiene la firma de quien lo pero oracio pedrosa es un nieto de su papá verdad sí miren pues ahí está el trabajo también que ha de haber tenido unos 35 40 años el papá de la señorita victoria ahí tienen también un espejo y ahorita lo que les vamos a presentar es el cuadro de la de la familia que formaron aquí en esta casa son las bodas de oro son las bodas de oro victoria sí a ver nos puede ir diciendo el nombre dice que primero sus papás verdad sí ahí está su papá y mi mamá está ahí y su mamá cómo se cuál es el nombre de su mamá marilena luna marilena luna hernández bueno es la familia que tuvieron esta pareja aquí fue a los 50 años de matrimonio verdad victoria y aquí se los estamos presentando después me puede ir diciendo los nombres victoria el mayor simión pedrosa simión pedrosa miren aquí después quien sigue este pues siguen los que se murieron pero no me acuerdo los que tenemos aquí en la fotografía Gregorio ahí está Gregorio es el del del saco azul verdad después guadalupe guadalupe pedrosa y su otro hermano jesús de la orilla que está con todo el y luego aquí maria luisa maria luisa y asunción 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 y la señorita victoria verdad si miren pues aquí está la familia de la señorita victoria en sus 50 años de matrimonio te lo estamos presentando aquí en el canal de rinconcitos de lagos de moreno que estés bien y gracias doña victoria gracias señorita victoria por dejarnos grabar mire aquí está su familia para que la conozcan en la continuación de sus videos está contenta victoria con que hayamos grabado si si está muy contenta quería que grabáramos la fotografía de su familia verdad si pues ya se le concedió mire aquí está grabado toda su familia y pues también deseándole que esté bien y que muchas gracias por habernos apoyado en en nuestro canal para los videos y también comentarle que la gente le gustó su casa que la tiene muy bonita arreglada y pues que esté bien señorita victoria y muchas gracias del canal de rinconcitos de lagos de moreno entonces si te gustó este video dale like y compártelo apóyanos para seguir creciendo y un saludo para nuestro suscriptor de república dominicana que no nos deja de ver nuestros videos entonces este video va para para nuestro suscriptor que nos está pidiendo pues que le mandáramos saludar y ahí está su saludo también con esta toma que estamos haciendo aquí en la casa de la señorita victoria gracias ¡Gracias!